Muy buenas tardes amigos, de este nuevo programa Hashtag PSTV, donde encontrarán lo último en tecnología informática y electrónica. Tenemos secuencias de hardware, software, tarjetas de video, todas las marcas de los microprovisadores, sistemas operativos, impresoras TV, celulares, servidores y hasta visitas al centro de cómputo y más. Lo primero en lo que nos vamos a fijar es que en la mayoría de los casos, las tarjetas gráficas de Nvidia destinadas al usuario común, suelen llevar delante las letras GTX, y esa nomenclatura hace referencia a que se trata de una tarjeta gaming, es decir, están orientadas sobre todo a sacarle partido a los videojuegos, y seguro que muchos de vosotros tendréis o habéis tenido alguna vez, una Nvidia GeForce GTX, ya que son las tarjetas más comunes, como por ejemplo la GeForce GTX 1060, si bien también podéis encontraros con que algunas tarjetas únicamente tienen las letras GTA secas, como la GeForce GT 1030 por ejemplo, y en ese caso se nos está indicando que se trata de gráficas de baja potencia, y también de un menor consumo, por lo que su rendimiento es inferior al de las GTX, estando las GTX más orientadas a equipos en los que no sea necesaria mucha potencia gráfica, como por ejemplo puede ser el PC de una oficina, donde no se va a utilizar ningún programa que sea demasiado exigente en cuanto a recursos gráficos. Y no es otro que el de alinear esa nueva barra de herramientas, pero en vez de en el centro a la izquierda, porque sin duda alguna este ha sido uno de los grandes cambios de diseño que hemos encontrado en Windows 11 y te diré que creo que no es para el gusto de todos, si en tu caso es como en el mío, que a mí personalmente pues no me termina de convencer esta nueva configuración, te digo ya que tiene fácil solución, y es que puedes alinear todo el botón de inicio, todas las aplicaciones y demás en el lado izquierdo como estábamos acostumbrados anteriormente. El día de hoy estaremos hablando sobre las novedades que trae la marca de Apple para ti. En su más reciente lanzamiento han presentado el nuevo modelo, el iPhone 13 Pro Max. El equipo estéticamente sí es muy similar a los modelos anteriores, sin embargo cuenta con nuevas variaciones que debemos tener en cuenta. El día de hoy vamos a hacer un análisis para tener en cuenta cuáles son esas mejoras y ver exactamente qué es lo que nos puede ofrecer este dispositivo. Cuenta con un procesador que se llama A15 Bionic. Gracias amigos por vernos y será hasta la próxima semana con más novedades de la tecnología. ¡Los esperamos! ¡Gracias!